Diputados de Creemos llegaron hasta el Comando Departamental de la Policía para entregar una carta al coronel Johnny Omar Chávez exigiendo que se evite el enfrentamiento entre bolivianos luego de conocerse que grupos de choque del Movimiento al Socialismo avanzan hacia Santa Cruz para agredir a las personas que exigen censo en 2023. El asambleísta José Carlos Gutiérrez fue el encargado de hacer llegar la misiva a las fuerzas del orden y explicar los motivos de manera personal. Un enfrentamiento en Santa Cruz. Tenemos conocimiento, por supuesto, de que gente de Iapacaní, alcalde de Iapacaní, Buenavista, Santa Rosa y otros del norte están viniendo a confrontar con Santa Cruz y, por supuesto, no queremos que suceda lo mismo que sucedió en el 2019. Derramamiento de sangre. Y la facultad de la policía es precisamente adoptar medidas preventivas necesarias para evitar el enfrentamiento y la confrontación. Entonces, no es una carta que obviamente sea un inconveniente que ustedes las recepciones porque es su obligación hacerlo. Pero también dejamos en claro a la opinión pública desde que el momento en que esta carta, por supuesto, esté en las manos y tenga conocimiento ya usted ante la prensa, es una responsabilidad de la policía, por supuesto, el prever y asumir esta responsabilidad porque constitucionalmente tienen ustedes la capacidad de el orden público en todo el territorio del país, coordinando con el ministro de Gobierno. Lo que no queremos en realidad es que haya confrontación y enfrentamiento. La policía puede hacer que no suceda. Primero, charlando con las partes. Segundo, siendo el conciliador de la situación y, por supuesto, a los bolivianos también le decimos que no es necesario hacer esto. No es necesario confrontarnos. No es necesario que vengan grupos armados a ocasionar enfrentamientos y derramamientos de sangre cuando en realidad podemos evitarlo, dialogando, conversando y llegando a un... Entonces, yo voy a esperar, pero le ruego salir con una respuesta, por supuesto, y no dejarme esperar acá. Claro, dentro de todo el contexto de lo que me he indicado... ¿Me está? Es solamente eso. ¿Cuál me he indicado? Métale. ¿Y lo voy a dar parte ya? Mientras tanto... Yo lo espero. ¿Por qué me voy a sacar que se la vea a su superior para que vea de qué se trata? Es que cada quien tiene sus funciones acá, ¿ya? El jefe de seguridad y o sea, yo estoy en frente de la seguridad de la instalación, ¿ya? Secretario, recepciones, ¿no? No es cierto en todo... ¿Lo puede llamar al secretario? Secretario, recepciones. Jefe de seguridad, ya. Pero según usted, el secretario puede recibir la respuesta. Ah, ya, ya. Gracias, presidente. Es de esta forma que la bancada de Creemos se moviliza ante el anuncio de militantes del movimiento al socialismo que llegan de diferentes localidades en caravana a Santa Cruz con la misión aparente de enfrentarse a la población cruceña que acata el paro exigiendo la realización del censo para 2023. El gobierno lo que tiene son ministros incapaces y un presidente totalmente incapaz que hasta la fecha puede dar solución. Son ocho días que los cruceños estamos sacrificándonos por una causa que nos corresponde. El amedrentamiento, la persecución y el odio que tiene el movimiento al socialismo a Santa Cruz es evidente. Y esto es un llamado desesperado del movimiento al socialismo por venir a atacar a Santa Cruz. Los cruceños somos gente de paz. Este es un paro pacífico y objetivo. Un censo transparente y oportuno el 2023. Es por eso que nosotros nos hemos venido al comando departamental con una nota advirtiendo al comandante que si hay derramamiento de sangre, si hay muertos, si hay heridos, desde este minuto es su responsabilidad porque no nos han querido atender. El comando dice que los domingos ellos no trabajan, no atienden nota. Pues le vamos a decir que Santa Cruz y Bolivia están en emergencias y es su obligación, su responsabilidad salvaguardar la seguridad de los bolivianos, de los cruceños principalmente que están siendo amenazados por hordas masistas.